Hoy en Green Tech News Anonymous vuelve Sony pospone el evento de lanzamiento de la Playstation 5 Samsung colabora con BTS para lanzar un nuevo Galaxy S20 Demandan a Google por incumplir normas de privacidad Y Apple cambiará los procesadores de las Mac el próximo año Quédate hasta el final para saber los detalles Hola a todos, bienvenidos a Green Tech Y bueno, hoy no tenemos muchas noticias Porque bueno, tuve que escoger de una gran cantidad que había Escogí las que creo que son más importantes Y bueno, vamos a empezar por una muy polémica Sí, empezamos duro Y es que Anonymous, este grupo de hackers que atacó hace ya años De forma bastante fuerte No sé si muchos recuerden qué fue lo que pasó durante esas épocas Más o menos por 2011, 2010 Bueno, recientemente volvió incentivado ¿Por qué? Pues por el tema de George Floyd Para atacar al gobierno, filtrar cosas muy fuertes de ahí Que no voy a mencionar muy en detalle aquí Porque, a ver, son cosas bastante delicadas Que creo que tal vez no sería apropiado mencionarlo aquí Pero igual si necesitan más información Les dejo un link en la descripción Donde pueden ver todo con mucho más detalle Son cosas bastante fuertes que Anonymous filtró Y bueno, otra relacionada más o menos con este tema Es que PlayStation, o bueno, Sony Pospuso el evento de lanzamiento de la PlayStation 5 Por todo el tema de George Floyd Y bueno, mucha gente se quedó triste Porque había mucho hype con todo este tema de la PlayStation 5 Y es una consola que creo que mucha gente quiere ver Siguiente Esta no es polémica Nos calmamos un poco Y es que Samsung está colaborando ahora Para lanzar un nuevo smartphone Con BTS Sí, con el grupo este de K-pop Que es súper popular últimamente y todo esto Bueno, Samsung tiene un acuerdo con BTS Para poder utilizar su imagen en campañas publicitarias Y cosas así Pero ahora fueron más allá Y quieren presentar un smartphone de edición limitada Donde, bueno, van a predominar Estos tonos púrpura más o menos Por, bueno, infringir ciertas normas de privacidad ¿Por qué esto? Porque al parecer, a pesar de que te metías en modo incógnito Estaban recopilando tus datos Con Google Ads Manager Y bueno, otros componentes que están casi en todas las páginas web que visitas Y de esta forma almacenaban datos para saber Bueno, almacenaban todo lo que hacías Tu actividad en el modo incógnito Donde se supone que nadie puede ver eso Exceptuando lo que pone ahí de tu empresa O tu institución O tu operador del internet Bueno, estas cosas que seguro ya las has visto Y claro, que Google esté almacenando esto Pues se considera ya un acto grave Y por eso recibió esta demanda ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que en realidad no es algo tan tan grave Porque igual se nos advierte siempre Si nos metemos en incógnito en Chrome Que yo no volví a utilizar Chrome Pero bueno, probablemente lo uses Porque es el más usado a nivel mundial Pero siempre que te metes ahí Aparece este mensaje Que puede que algunas entidades puedan verlo Entonces, finalmente Si Google no está Utilizando esto de forma muy agresiva Hacia el usuario No creo que haya mucho problema Pero bueno Finalmente sí que es cierto Que están violando tu privacidad Y bueno Díganme ustedes en los comentarios Qué opinan sobre esto Y la última de todas Principalmente enfocada en tecnología No es algo muy polémico Y es que Apple Se supone Según algunos rumores Que en un futuro Va a cambiar Los procesadores de los MacBook En un futuro Me refiero probablemente Al próximo año Donde dejarían de utilizar Los procesadores de Intel Que son los que se han utilizado Como desde 2005 O algo así O desde un poquito antes Creo Hasta el presente Hasta la actualidad Y los cambiarían Por procesadores Basados en la tecnología ARM Que son los que se utilizan En iPhones iPads Y por qué esto Pues porque bueno Primero reduciría Costes de fabricación ¿Por qué? Pues porque los hacen Ellos mismos Y los pueden Además de eso También Optimizar mucho mejor Mientras que No tienen que Depender De una marca externa Que les dé los componentes En este caso Intel Donde Lógicamente Los procesadores Que fabrican No van a ser 100% exclusivos Para las Mac Y además de esto Los procesadores De Intel Que utilizan Una arquitectura X86 Bueno No quiero Entrar mucho En detalle con esto Porque Es algo técnico No muy necesario De saber Pero bueno Básicamente Es una arquitectura Diferente Y esto hace Que sí O que rinden Muy bien Y tal Pero Se calientan Mucho Y por esto Necesitan Una refrigeración Normalmente Se utilizan Disipadores Que son como Estos ventiladores Que se ponen En los ordenadores En general En casi cualquiera Sin importar Si es Windows O Mac Mientras que Los ARM No necesitan Ningún Disipador Ni nada Por el estilo De hecho Por eso es que Tu iPhone No hace ruido A pesar de que Se caliente Ni tu iPad Entonces Esto Podría Lograr Que hicieran Macbooks Incluso Aún más finos Que rindieran Muy bien Y que Tuvieran Un procesador Únicamente Para ese dispositivo Lo cual Estaría Genial Y creo que Sería Revolucionario En la industria De las laptops Y pues bueno Ese fue el video De hoy Espero que les haya gustado Den like Suscríbanse Síganme en mis redes sociales Twitter Instagram Y Facebook Y nos vemos En el próximo video Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.